buenas señores estoy tratando de hacer este reporte para hacerle ver a todo como lo que es ebay y lo que es paypal los fraudes que le hacen a los clientes el día el martes 26 yo veo aquí en mi cuenta paypal es un cargo de 200 dólares yo me pregunto de qué es esto y me ha acabado de llegar al trabajo yo entro aquí a esa transacción y cuando entro veo aquí esto me indica mire ebay y pepal digital gis paypal digital gis eso buscar yo no sé quién es ni nada de eso dice el ebay digital gisgar gracias de eso se entrega vía email o sea te mandan el número de la tarjeta vía email eso es como si yo entrara a mi cuenta de ebay comprar una tarjeta y pongo el correo donde yo quiero que se envíe para hacer un regalo a alguien por un correo pero me hackearon la cuenta por medio de ebay y paypal se encarga de hacer los pagos es el que maneja mi cuenta mis tarjetas y todo eso en el cual hablan de mucha mucha seguridad y no lo tiene es en la transacción aire mire luego de que yo verifico todo eso pues inmediatamente el mismo día me comunico a paypal yo le hago hago el reporte que es que donde ellos lo autorizan con que tú llame no importa mire lo que yo dice bueno aquí no puedo ver la fecha cuando fue que yo lo trabajaron y lo cerraron pero aparece todo no fue el mismo día esperaron como dos días ya que esa transacción fue hecha y que dándole tiempo para entonces que el que lo hizo lo 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 pueda quedarse con el dinero dice que está cerrado no cobre no cobre y todo y todas las ganancias que no le da paypal eso es lo que ellos contestan que que el eso 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 no fue eso fue autorizado como que yo lo hice y todo eso pero por algo lo estoy reportando coño coño porque entonces bendito miren cerrado los 200 dólares perdidos el aire miren sell it information o sea la información del vendedor que dice ahí paypal.com ten ebay usa y paypal tan unido coño pero bendito el dinero se lo roban a uno si tan fácil eso es algo increíble pero no tanto eso miren yo voy aquí a mi correo esta es la tarjeta que yo dije envié a ese verdugo que no sé quién es ese es el correo donde se recibió los 200 dólares que seguro es el jaque en vez de paypal lo que debe de hacer coge el correo a donde se envió porque ellos lo tienen porque es el que está haciendo el fraude pero si tú no hace nada de eso y a mí me dice que me voy a quedar sin el dinero que perdí todo y que ebay no va a cubrir nada de eso eso quiere decir que tú eres cómplice está con esto entonces para que yo tengo paypal que ayuda no hay ninguna ayuda no hay una protección y te hablan de tanta protección y tanta vaina y dice isen tú delivery en la hora que yo estaba haciendo el reporte y que ellos ni siquiera pudieron haber bloqueado esa cuenta que cuando tú haces una transacción en paypal tú haces una transacción de cuenta cuenta que tiene vendedores y el que vendió eso o el que lo recibió tú tienes que inmediatamente date cuenta quién es porque éste está haciendo fraude bien si nos vamos aquí miren en ebay entré a ebay y vean las opciones que te dan esas son las opciones no te da una opción donde tú puedes decir mira para eso para que el dinero no se pierda o no me lo roben porque es un robo vean y si tú dices cancelar aquí te dicen que en una hora era que tú podías cancelarlo y si tú estás en que en donde en china o en donde sea como tú te vas a dar cuenta de eso en una hora para tú cancelar una un un hackeo de la cuenta y que ellos mismos hablan de seguridad y no la tienen para uno no señores esto es un abuso esto es un abuso miren si usted esa eso yo lo puedo ver porque yo le envié un mensaje al quien vendió quien vendió mírelo ahí paypal digital gift card ese soy yo le damos aquí y ahí yo le escribí que desconozco y que no sé nada de eso pero esta es la fecha y la hora de que el vendedor dentro de ebay dentro de ebay el que lo vendió que lo reporte a ebay y llamé por teléfono quien es el vendedor tú tienes que investigar esa persona porque de alguna manera se está haciendo ese fraude por ahí además de eso que él no responde y yo le mandé un correo y esta es la fecha donde todavía no hay ningún tipo de respuesta bien en ebay si esto es una una compra pues entonces yo tengo que irme aquí a purchase history en mi purchase history es que tiene que aparecer eso y pasamos todo lo que yo he comprado y en el purchase en ebay no aparece no aparece la tarjeta ahí que eso fue un historial de compra que según yo hice y no aparece en ebay ahí voy pasando todo hasta el final hasta lo último vean y no aparece pero en este caso como yo había como aparecía ahora ya no aparece yo me voy aquí a mi correo al correo de ebay y me voy a la parte de correo mensaje y me voy aquí a la parte de send porque fue donde lo envié entonces ahí es que yo veo mire a quien se lo envié ese es el correo que yo dice ahí paypal gift card tú entras ahí y ahí es donde donde esa persona no ha respondido que está dentro de ebay que dice ahí thank you gift card tiene ebay en un lado vean y arriba como dice dice paypal digital gift card entre paypal y ebay es que tienen esta tremenda vaina ahora con uno me imagino si voy al banco a mi banco para reportar ese monto el banco lo va lo va a conseguir pero que van a hacer ebay paypal porque paypal es el que paga ebay lo que hace es que maneja las compras pero te cobra por medio de otro que lo autoriza es una asociación coño pero señores como que están castigando así al 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 cliente 200 dólares señores tú sabes lo que una persona pasa para poder conseguir esos 200 dólares y esta gente así tan fácil simplemente te dicen no no se puede hacer nada ya el dinero se perdió y ya tú te queda así tú tienes que dejarlo así porque paypal te da eh eh ni que protección y que protección es cuando te cierran un caso donde ellos dicen que investigaron donde nunca en mi cuenta en mi historial de cuentas se vea una compra de un gift card que lo había hecho anteriormente y esta es la primera y no tanto que ebay me ayudó a poner un código para recibirlo en mi celular y dice que sí que fue hackeado a mi cuenta pero paypal dice que no y entonces donde está mi dinero jaja señores se perdió se perdió se perdió le enseño nuevamente aquí eso fue enviado a ese correo cuidado con ese correo que puede ser un hacker también no le envíen no le envíen mensajes de esa manera también lo pueden seguir hackeando por otra manera por otra parte pero ellos tienen forma paypal de cómo investigar ese correo que ese es el que recibió y ese que recibió es seguro el mismo que está hackeando cuenta y robándole el dinero por medio de gift card a muchísima gente bueno cuídense señores esto lo estoy reportando lo estoy subiendo a mi canal de youtube para que en un futuro ustedes puedan ver y cuidarse y pongan toda la protección que puedan y todo eso y y y chequen porque yo dentro de un tiempo ya no voy a estar más en paypal buscaré una una compañía donde 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 no haya tantos ladrones pues gracias que tengan buen día y cuídense y y y